hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 521 y empezamos con la sexta temporada quien me lo iba a decir a mí hace aproximadamente seis años cuando ángel de ubic me empujó a esto del podcasting cuando ángel me dijo que tenía que grabar un podcast que iba a llegar a una sexta temporada que iba a llegar a una sexta temporada con 520 episodios a la espalda quién me lo iba a decir qué barbaridad la cuestión es que al final es una cuestión de sencilla es una cuestión de picar piedra es una cuestión de todas las semanas tener ese hábito de grabar y nada más no tiene mucho más misterio no tiene ningún mérito adicional simplemente es esto pero bueno cuando echas una mirada atrás cuando te das cuenta de todo lo que has hecho durante este tiempo la verdad es que es algo realmente satisfactorio es algo que bueno por por lo menos a mí me llena muchísimo y bueno pues un poco estás esta temporada te quería hacer una visión de lo que sucedió en la temporada anterior una visión global pues como vengo haciendo todas las temporadas anteriores aunque realmente esto de la temporada como ya has visto es algo pues un poco ficticio porque realmente yo no parto nunca en las temporadas es un continuo lo que pasa que sí que en los últimos episodios del podcast ya voy preparando qué es lo que quiero hacer durante la siguiente temporada y esto es un poco lo que te quiero contar en este episodio del podcast así que vamos directo salturrón te voy a contar lo que va a suceder esta nueva temporada o por lo menos lo que tengo pensado para esta nueva temporada una nueva temporada que he llamado arch linux python y rust y es que la temporada anterior la dediqué o la llamé incluso profundizando en la terminal y era una temporada en la que yo pensaba en la que yo tenía planteado pues eso profundizar en la terminal por las circunstancias que has visto o has venido viendo en las últimas episodios del podcast bueno no en estos últimos episodios pero sí desde el 300 al 400 has visto como poco a poco he ido cambiando mi uso de linux pasando desde lo que es básicamente el entorno de ventanas a entornos mucho más sencillos como gestores de ventanas a un uso más profundo de la terminal ya sacarle más partido a todo este tipo de cosas que me permiten tener una mayor profunda productividad dicho esto y siguiendo con la temporada anterior de profundizando en la terminal decirte que si bien en la temporada anterior se produjeron bastantes cambios en esta temporada lo que han sido es más bien consolidaciones de los cambios aunque también ha habido cambios quiero decir que empezando por pasar primero de manjar o arch linux por un lado y por otro lado por pasar de su hay a y 3 lo primero es porque he cambiado de manjar o arch linux bueno pues porque simplemente quería disfrutar de todo lo que me ofrece manjar o sin manjar o es decir básicamente yo tengo estoy utilizando una rolling release como es arch linux o estaba utilizando manjar o por los repositorios aur por la gran cantidad de herramientas que hay allí disponibles para hacer todo lo que quiero actualmente una de las cosas que hago con más asiduidad o con más de forma más habitual es hacer vídeos sobre distintas herramientas que existen en linux y para hacer estos vídeos pues qué mejor que estar en una distribución como es arch linux que te da acceso a los repositorios aur y allí a la gran cantidad de herramientas que tienes disponibles esta ha sido una de las razones para que me viniera arch linux otra de las razones para venirme a linux ha sido básicamente pues por probar una distribución madre siempre estado con ubuntu en algún caso puntual y durante algunos meses he pasado a linux min pero siempre estado con ubuntu y en este caso bueno pues nunca llegué a probar debian y en el caso de manjar o sí que he tenido la necesidad de probar arch linux de probar la distribución madre y sobre todo probarla sin necesidad del arch install o como se llame sino directamente haciéndola las bravas y la verdad es que ha sido realmente sencillo no es nada complicado y cualquiera que quiera meterse directamente en las tripas de arch linux yo les recomiendo que lo haga a las bravas eso sí con conocimiento como todo bueno como te digo estos son los dos grandes cambios el otro grande el otro gran cambio como te decía era el paso que hice de su hay hay tres inicialmente pues estaba con el tema de que ya era hora de meterme en wayland pero lo que me ha dado cuenta es que wayland por lo menos para la situación en la que me encuentro actualmente para la situación de producir tanto vídeo como audio pues me he encontrado con algún momento desagradable en el sentido de que no podía grabar o que no tenía todas las herramientas o todas las posibilidades necesarias para grabar y por eso cambié de su hay hay tres cambios de wayland y volví a x11 actualmente con y 3 estoy realmente cómodo el paso de bspw m a suave y luego hay tres ha sido simplemente la necesidad de cambiar de bspw m a su hay por cambiar de x11 a wayland no he vuelto a bspw m porque la siguiente migración va a volver a ser la misma quiere decir de y 3 a su hay que es la migración que tiene más sentido pero ya te digo que esto tardará en llegar porque quiero que sea cuando me encuentre suficientemente confortable con wayland como para producir todo lo que hago diariamente sin encontrarme con escollos en este sentido bueno pues la verdad es que tengo que agradecerle los comentarios a antonio que los comentarios que me dejan el canal de atareado de telegram de atareado con linux porque son siempre me descubre cosas nuevas cosas súper interesantes el otro día me comentó sobre la tipografía que estoy utilizando la nueva tipografía que estoy utilizando y obseca me habló de una nueva tipografía si bien no me he quedado con la nueva tipografía me he quedado con la que está utilizando yo con y obseca la verdad es que estos comentarios que me ofrece son realmente interesantes y como te digo estos dos cambios quiero decir tanto el cambio de su hay mejor dicho cambio el cambio de o en la migración hay tres como el cambio de manjar o arlinos también han venido consolidados por dos cambios adicionales cambios que ya implemente en la temporada anterior que son neobim donde lo único que he hecho ha sido consolidar el uso de neobim y cambiar el gestor de complementos que está utilizando que era packer por ley si esto no es tanto un cambio como una evolución y luego lo siguiente ha sido la consolidación de zsh como misel por defecto en este sentido en el uso de zsh como es el por defecto sí que he hecho dos cambios importantes uno de los cambios es quitar el gestor de complementos que estaba utilizando o my zsh y utilizar directamente estos complementos sin ningún otro gestor ya he hecho yo algún que otro script para el tema de las actualizaciones esto por un lado y luego por otro lado lo que estoy utilizando como pronto es starship starship es una herramienta implementada en rast que lo que hace básicamente es mejorarte el prompt y te lo mejora sustancialmente te da unas posibilidades que son realmente espectaculares si no has probado un prompt como el de starship te recomiendo sinceramente que lo pruebes porque vas a flipar luego la otro el otro gran cambio que se han producido en estas últimas semanas y con la intención de consolidar la nueva temporada ha sido básicamente la actualización de la página web ha sido una actualización digamos de paso a paso he introducido bastantes mejoras he corregido bastantes errores que se producían tengo que agradecer muchísimo todas las ayudas y en concreto la ayuda de marc que en innumerables ocasiones y todavía sigue comentándome cambios que tengo o que debo de implementar para mejorar la página web pero la verdad es que es impresionante la ayuda que he recibido durante estas últimas semanas ya te digo que tengo que agradecer la mar por toda su ayuda porque me está resultando súper cómodo mejorar la página web qué es lo que vas a encontrar en la página web cuando vayas bueno pues básicamente lo primero es el cambio de del modo de modo claro a modo oscuro aunque esto es completamente opcional lo puedes seleccionar tú cuando quieras qué más cosas interesantes he hecho bueno pues he arreglado bastantes errores he arreglado todo el tema de comentarios para que los comentarios no haga falta todo lo que es la parte de registro es decir no necesitas dar tu correo electrónico ni registrarte en ningún sitio simplemente tienes que pasar el captcha personal que he puesto que no es un captcha ni de google ni nada por el estilo es un captcha de desarrollo propio y con este captcha pues puedes comentar lo que quieras por supuesto que esto no quita con que haya gente que escriba comentarios absurdos poniendo a s d f o h j k l por algún tipo de razón que no entiendo se ve que no tienen mejor que hacer que simplemente esto a ver el tema de los comentarios es simplemente para apoyar para ayudar para comentar para ayudarme a mí para ayudar a otros pero no para poner tonterías en fin que me caliento con este tipo de cosas y no se trata eso y luego está el tema de las aplicaciones el año pasado ya empecé con el tema de las aplicaciones en rast sí que hice algunas actualizaciones de algunas de las aplicaciones sobre todo de algunas de las extensiones para no mes él como puede ser la de traducción pero tampoco le dediqué todo el tiempo que yo quería hice bastantes actualizaciones eso sí pero no nuevas aplicaciones lo que sí que hice nuevas aplicaciones son aplicaciones básicamente para docker aplicaciones que estaban implementadas en rast y cuyo objetivo eran dotarte de nuevos servicios sobre todo con lo referente a ser hostil es decir para darte una ayuda para que tú tengas tu soberanía digital que tú seas capaz de gestionar todos los servicios que tú quieras sin la necesidad de pues de servicios de terceros sin la participación de servicios de terceros por esto me estoy apoyando básicamente en docker y también me estoy apoyando en rast y aquí es donde son las dos piezas fundamentales que en esta nueva temporada van a ser piedras angulares de lo que te vas a poder encontrar por supuesto que no va a ser solamente docker y rast sino que vas a encontrar bastantes cosas interesantes así durante esta temporada he mejorado lo que es el servicio que implemente para estar informado de todo lo que sucede en docker como puede ser que le llame docker event notification y que ya te hablé en el episodio anterior del podcast también he mejorado u2v podcast que estoy trabajando en una nueva mejora adicional si no conoces u2v podcast es un servicio autoalojado que lo que hace única y exclusivamente si te parece poco es de los podcast mejor dicho de los vídeos que tú quieras de los canales de youtube o de las listas de youtube que tú quieras te genera un podcast un podcast que puedes escuchar bajo demanda donde tú quieras y cuando tú quieras porque para eso genera su propio feed me parece vaya es una de las herramientas que actualmente más utilizo y luego por último bueno por último pero que no son las únicas que he hecho la otra de las herramientas de los contenedores docker de los servicios que he implementado es board y su compañero docker board board es un tablero donde puedes colocar todas las aplicaciones que tengas tú alojadas o auto alojadas y docker board es el primo hermano de board pero en lugar de estar o en lugar de que tengas que generar un archivo llame con todos los todas las aplicaciones simplemente tienes que añadir etiquetas a tus contenedores docker para que se genere esa página principal si no sabes de qué te estoy hablando si no conoces esto de las etiquetas si no conoces esto de docker te doy un o te recomiendo que le des una escucha al episodio anterior del podcast porque vas a descubrir que vas a descubrir que es esto de las etiquetas y las ventajas que tiene sobre todo con el uso de herramientas como pueden ser un proxy inverso como traffic o la versión proxy con etiquetas de caddy en fin todo este tipo de herramientas que te pueden ser fantásticas no solamente esto también watchtower o incluso den en sus nuevas versiones en fin que como ves le he estado dando bastante matraca a esto de docker y de rast para sacar bastantes aplicaciones y más que ese bien ya verás respecto a lo que vas a encontrar este año bueno pues este año y tal como he titulado el episodio del podcast arch linux python y rast más o menos van a girar sobre estos tres vértices o sobre estas tres piedras angulares o piedras filosofales como lo quieras llamar en principio tal y como lo he hecho o tal y como lo tengo planteado se trata de tres tutoriales tres tutoriales que van a durar todo lo que es esta nueva temporada el primero de los tutoriales se titula historias de un pitónico el segundo es el camino del arquero bueno del archero y el tercero es diario de un crustáceo así los he llamado a estos tres tutoriales y les he puesto estos nombres pintorescos porque le quiero dar un enfoque completamente distinto a los tutoriales que estoy haciendo hasta el momento y empiezo por el primero de todos quiero decir por las píldoras pitónicas todavía no he terminado con todas las píldoras pitónicas me quedan como 5 o 6 capítulos de píldoras pitónicas y los que tienen que venir las píldoras pitónicas son una forma de ver python abordándolo en pequeñas píldoras pequeñas píldoras que tratan temas concretos por ejemplo los condicionales o por ejemplo los bucles pero única y exclusivamente tratan de esto y lo tratan desde un punto de vista tanto teórico como práctico en el primero de los tutoriales historias de un pitónico lo que quiero es contarte cómo hacer cosas con python por ejemplo cosas como un bot de telegram cosas como crear un documento de word con python cosas como crear un documento de excel o una o una presentación de powerpoint cosas como hacer una página web con python cosas como hacerse servicios todo este tipo de cosas pero desde un punto de vista eminentemente práctico es decir no quiero partir desde un punto de vista teórico páginas web vídeos de youtube todo este tipo de documentos existen a lo largo y ancho de internet existen gran cantidad de ellos y al final me he dado cuenta que no es exactamente eso lo que yo quiero hacer si quiero contarte todo lo que puedes hacer con python pero quiero contarte los de un punto de vista eminentemente práctico por esto durante este año pasado y el año anterior me dediqué bastante en profundidad a las píldoras pitónicas para darte esa base y para en un momento determinado poder recurrir a esas píldoras para cuando estemos trabajando sobre alguno de los proyectos que te acabo de contar de las historias de un pitónico pues profundizar o derivarte a esa píldora pitónica para que tú mismo le saques partido y de ahí el título porque historias de un pitónico porque quiero contarte desde un punto de vista más personal como abordo un determinado proyecto como puede ser un bote telegram por ejemplo o como puede ser cualquiera de los que te acabo de contar por ahí o de esta manera es lo de historias de un pitónico el segundo de los tutoriales y ya veremos cómo lo enfoco esto es historias de un arquero o de un archero y es que desde que a mitad del año pasado en los últimos meses del año pasado o de la temporada pasada mejor dicho me decidí a cambiar de manjar o arch pues poco a poco he ido profundizando en el mundo de arch lo primero ha sido investigar cómo instalar y cómo tener en mi equipo en mi propio equipo arch cómo mantener arch y cómo resolver poco a poco los problemas de arch entonces en este sentido tampoco se trata de un tutorial al efecto no quiero contarte cómo instalar paquetes de un repositorio a ur sino contarte desde mi punto de vista desde mi propia experiencia desde un punto de vista mucho más cercano cómo trabajar con arch o mejor dicho cómo yo trabajo con arch que puede ser y probablemente sea no sea mejor dicho la manera más ortodoxa pero es la forma en la que yo lo hago y es lo que yo quiero transmitirte cuando me encuentro un problema como por ejemplo el otro día que me encontré el problema de que no se iniciaba arch pues cómo resolverlo o mejor dicho cómo lo resolví y en este punto desde este punto de vista es lo que quiero acercarte quiero acercarte mi punto de vista completamente personal y contártelo en episodios en distintos capítulos del tutorial de historias de un arquero pues este tipo de cosas de nuevo como ves es un título pintoresco y lo he elegido a drede lo he elegido exproceso de esa manera para que digamos tenga la esencia de lo que quiero transmitir quiero transmitirte mi camino el camino que he iniciado desde Ubuntu hasta llegar a Arch Linux el camino del arquero y por último el último de los tutoriales y ya te digo que llamarlo tutorial es bastante pretencioso el último de los tutoriales o el último de los de las partes en las que quiero dividir esta nueva temporada es diario de un crustáceo y aquí te estarás preguntando pero diario de un crustáceo ¿qué pasa? ¿que ahora te vas a dedicar al estudio del cangrejo azul en aguas profundas? no, ni mucho menos de esto se lo dejo a Daniel Primo yo para diario de un crustáceo me refiero evidentemente a Rust y es que la mascota de Rust es Ferris que en este caso es precisamente un cangrejo y por eso he querido titular esta parte la parte dedicada a Rust como diario de un crustáceo porque de nuevo no se trata de un tutorial sino se trata de contarte poco a poco o contarte de una manera mucho más cercana pues básicamente lo que estoy haciendo con Rust lo que he aprendido con Rust y cómo voy evolucionando esto de Rust la verdad es que me emociona muchísimo estoy haciendo cosas muy interesantes he conseguido como ya has visto en episodios anteriores del podcast hacer realmente ¿cómo te diría yo? proyectos bastante llamativos poder relacionarme directamente con el socket de Docker poder informarte poder hacer llamadas a determinados servicios en fin, todo este tipo de cosas que estoy haciendo pues lo que quiero hacer es contarte exactamente cómo lo he hecho pero no solamente qué he hecho para hacer determinada aplicación sino cómo añado dependencias en un proyecto cómo gestiono las dependencias cómo actualizo las dependencias cómo añado nuevas características a un determinado proyecto qué cosas me llaman la atención cómo utilizar enumeraciones en Rust todo este tipo de cosas que voy aprendiendo conforme voy haciendo uso de Rust esto es lo que quiero transmitirlo pero ya te digo no desde un punto de vista de un tutorial sino desde un punto de vista personal así como ves tanto historias de un pitónico como el camino del arquero como el diario de un crustáceo son tres títulos pintorescos para darte a conocer qué es lo que yo quiero hacer para darte a conocer para darte una visibilidad de estos trabajos que estoy implementando de esto que estoy haciendo y que tú tengas también esa visión o esa cercanía de cómo lo hago para que puedas digamos verlo tú también desde otro punto de vista completamente distinto a los tutoriales que te puedes encontrar a lo largo y ancho de internet y esto es un poco lo que vas a encontrar en esta nueva temporada en esta sexta temporada espero que sea de tu agrado de cualquier manera te invito a que me dejes tus ideas sugerencias para esta nueva temporada para eso de nuevo te digo que tienes atareado.es barra que y por otro lado también te invito a que me dejes tus comentarios ideas, sugerencias o lo que tú quieras y para ello tienes atareado.es barra contactar en ambos no tienes ni que dejar un correo electrónico no tienes que en fin no tienes que dejar absolutamente nada lo que tú quieras vaya básicamente evidentemente tendrás que dejar un comentario porque para escribir ASFG o HJKL para eso no vale la pena ni que inviertas tu tiempo pero si quieres dejarme tu opinión ideas sugerencias que te gustaría encontrar en esta temporada que te gustaría que hiciera que aplicaciones te gustaría que desarrollara o como te gustaría que enfocara tanto historias de un pitónico como el camino del arquero como diario de un crustáceo está abierto para eso precisamente está abierto para eso recuerda atareado.es barra que o atareado.es barra contactar en cualquiera de los dos formularios me puedes dejar exactamente todo lo que quieras y nada más esto es lo que quería contarte en este nuevo episodio en este primer episodio de la sexta temporada de atareado.es espero que te haya gustado este nuevo episodio espero que vaya te unas a esta nueva temporada con tanta ilusión como lo estoy haciendo yo y nada más si puedes pues ya sabes esa valoración en ebox apple podcast spotify recuerda que están abiertas las encuestas en spotify para lo que quieras los comentarios para dejarme 5 estrellas en donde tú quieras incluso para hablarle a chat gpt de mí todo eso depende única y exclusivamente de ti y sabes que siempre es bienvenido recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con historias de un pitónico el camino del arquero y diario de un crustáceo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós adiós y el próximo jueves el próximo jueves el próximo jueves